En una nueva edición de HBO Latino Boxing, en vivo y en exclusiva, una trifulca por el título welter desde Indio, California. El venezolano Johan el Terrible Pérez tratará de retener su título, pero para mantenerlo tendrá que enfrentarse al letal invicto ruso, Dimitri the Mechanic Mikhailenko. Esto y mucho más en HBO Latino Boxing, la próxima generación de campeones. Gracias por ver el video.